Me quieres fastidiar la vida, me quieres quitar mi dinero, y te quedas ahí parada mirándome como si fueras una mujer ejemplar. Te voy a mostrar lo que hace una mujer, tú no sabes lo que hace una mujer de verdad, una mujer de verdad se sacrifica. Debí haberte abortado pedazo de mierda, no vales un carajo. El día que los médicos te pusieron en mis manos, supe que no valías nada, y todavía sonríes imbécil. Te voy a mostrar esa sonrisa, ¿por qué no te ríes de eso, gorda? Seguir, hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call up a professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha 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 ha. Kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!